A 40 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que recordó que el 28 de marzo de 1977, los entonces cancilleres realizaron un histórico intercambio de notas diplomáticas con el que inició una nueva etapa en la relación bilateral. A partir de entonces, la amistad, respeto y colaboración entre los gobiernos y sociedades de México y España se han multiplicado. En el marco de esta celebración, el canciller Luis Videcaray realizará una visita a Madrid en abril próximo, en la que copresidirá con su homólogo español, el ministro Alfonso Dastis, la doceava reunión de la Comisión Binacional. Para conmemorar 40 años de relaciones entre México y España, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura, junto a instituciones como el Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Ateneo Español en México, el Fondo de Cultura Económica y los Medios Públicos de México, como Canal 22, Canal 11, Televisión Educativa, TVUNAM, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal del Congreso, Notimex y la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas presentarán un programa de actividades educativas, artísticas, culturales y académicas, tanto en México como en España. Con información de Ana Karen Alvarado, Notimex.